5 Toma Se me han llegado a los oídos que Martina ha besado a Oliver La voy a liar, es que la voy a liar Hoy voy a descubrirlo No sé por qué Martina, pero presiento que hoy se va a liar parda Yo también tengo esa sensación Ari, escúchame Te lo pido, por favor, escúchame, ¿vale? A ver, escúchame, aténtame, aténtame, aténtame ¿Qué pasa? Atentamente ¿Pero qué pasa? Sergi, me pone nerviosa Escúchame, ¿vale? Creo que Martina ha besado a Oliver ¿Cómo? No, 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 eso es imposible, eso es así, para ya Te lo prometo por mi vida No me gustan estas bromas No, 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 estas bromas Estas bromas no me gustan Te lo prometo, prometidísimo Tipo, ese real ha sido Si tengo ese espíritu Que la estúpida de Martina ha besado a Oliver O que Oliver ha besado a Martina Martina ha besado a Oliver ¿Qué es verdad? ¿Estás segura de que Oliver ha querido? Eso no lo sé Lo más seguro es que no, si te tiene a ti Es que si yo confirmo eso y voy a acusar a Oliver Mi relación con Oliver se acaba Y sí que es verdad que te quiero a ti y quiero a Oliver Pero quiero estar con Oliver Haz lo que tú quieras Pero vamos a hablar con Oliver Vamos Ya Oliver, 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 Oliver Oliver ¿Qué, qué, qué? Hola, Oliver Hola, Oliver Hola Ah, qué asco Qué asco das tú Bueno, da igual, da igual No, no, para ir a las peleas, por favor ¿Qué tal con Martina, tío? ¿Qué pasa con Martina? Miren que me cuentas, es tu novia Díselo, díselo Miren que me cuentas Oliver, ¿cómo vas con Martina? Bien ¿Por? Bien como, en qué sentido Pues bien de bien ¿Por qué? Hola, que me han saltado, tío No me toques, no me toques, Sergi Oye, Sergi Que tengo alergia a la mierda Entonces, ¿es bien con Martina o no? Sí, bien Pero por qué, o sea Pero no ha habido ningún acercamiento ni nada, ¿no? No No, no ¿Por qué? No, no Sergi, no lo puedes, no lo puedes saber porque te lo están suponiendo, ya está No, para nada lo he visto Sí, lo has visto Si me acabas de decir que te lo he visto Que venga, que sí, que yo se lo voy a decir ya ¡Eh! 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 Tú has dicho otra cosa, Martina ha besado a Oliver Ha besado a Oliver, Martina Pues él no ha ido a Martina Martina ha ido a él Me da igual ¡Pero eso ha dejado! ¡Eh! 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 ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Casiado tú! ¡Ooow! Vete No me voy a ir ¡Vete! Vete Vete Nadie te ha llamado ¡Chao! ¡Que dejes ya! ¡Vale! ¡Que dejes de mentir! ¡No mientas! ¡Vale! ¿Te está mintiendo? Pero que te estás mintiendo ¡Que no teches! ¡Te estás mintiendo muy cohesivo! Vete ¿Ves? Y tú luego quieres conquistar a alguien Con agresividad, con agresividad No se soluciona nada ¿Cuál es la agresividad de por fin? Sí, ¿yo qué he hecho? ¿Se has venido tú aquí enfadado? No lo creas, porque lo que te está haciendo Es comerte el tarro ¿Cómo voy a besar yo con Martina? ¿Estamos locos o qué? Si yo te quiero y tú ya lo sabes Ya, ya, yo también lo he pensado Lo que te está haciendo es comerte la cabeza No te está haciendo otra cosa Para que luego sí, te lo prometo Para que luego te vayas con él Y luego pase lo que pase, siempre peleas ¿Me lo prometo? ¿Que confías en mí? Vale, pues yo me voy Vale, voy a tomar la sexy porque está Buah, buah, ¿cómo se han enterado, tío? Hay que solucionar esto, porque como Martina También lo sé, para que se han enterado Buah, buah, se va a liar, se va a liar La que nos sacamos de meter Se va a liar mucho, se van a volver a pelear Yo con Sergi, Martina con Ari Y esto no puede ser, tengo que decírselo a Martina ya Vale, mientras que no sé lo que está pasando en casa He pegado una foto del calvo Justamente en la puerta de Nacar Ya sabéis que Nacar tenía justamente la foto de Nacar ahí abajo Así que vamos a ver cómo reacciona Nacar A que hay un maldito calvo sin pelo Justamente aquí ¿Bro? Bro, sale un segundo, bro ¿Qué? No, el calvo, no, no despedes al calvo ¿Qué hace una foto del calvo en mi puerta? Hermano, porque el calvo es el puto amo ¿Pero tú te imaginas al calvo en el apocalipsis máximo? Hola, el calvo en el apocalipsis máximo O sea, es que está top número 3 este libro en general En los libros pua Y arte de la invasión máxima está top número 1 en general En preventa O sea, que somos unas locuras Qué locura, tío Pero te imaginas si el libro en vez de tuyo fuera del calvo La calvo invasión máxima Nuevo libro Disponible en todas las plataformas No sé por qué, pero tengo malas sensaciones No sé, yo también es como que estoy sintiendo como que Una mala vibra No sé, pero como que un volcán va a explotar, o sea Pero antes de que el volcán explote, ¿qué se supone que tiene que pasar? Pues lo único que tiene que hacer la madre Martina, Martina, Martina Martina, ¿no te lo vas a creer? ¿No te lo vas a creer, chaval? Ari y Saris han enterado de lo que ha pasado Te han chivado Yo te lo juro y te lo prometo por mi madre Te lo prometo por mi madre que yo no he hecho absolutamente nada Te lo juro por mi madre Os lo prometo por mi madre que yo no he hecho absolutamente nada En plan, que yo no le he dicho absolutamente nada Te lo prometo, Martina Que yo no he dicho absolutamente nada Y que yo no he dicho absolutamente nada Y que yo no he dicho absolutamente nada No me han dicho ¿Qué tal con Martina? No sé qué No te habrás besado, ¿no? Y luego Saris al final ha soltado Pero que los que te has besado con Martina, no sé qué Tienes la culpa tú, tío ¿Pero yo por qué? Porque seguro que se lo has dicho No, Martina, Martina Te lo prometo por mi madre que te he dicho absolutamente nada Te lo juro Te lo juro que yo no he dicho absolutamente nada Pero ni una palabra es ni una palabra Literal Que yo no he soltado nada por mi boca Y a ti también te lo prometo Ya sabes que yo nunca, nunca, nunca digo mentiras Te lo juro por mamá De que de verdad que yo no he dicho absolutamente nada Te lo prometo, Martina No sé cómo se han enterado La cosa es ¿Ari te ha creído o no? Sí Se supone que todavía no sabe que es verdad No sabe Y Sergi sí que sabe que es verdad Me cago en Dios No sé si lo sabe Pero ha dicho Que no sé, que no sé qué O sea Vale, chicos, por favor Por favor Vamos a tranquilizarlos Y lo único que he pedido a Martina y Oliver Es que si no queréis que hoy se lia en casa Y que esto hoy sí que sí explote Porque es un buco piradón Que por favor Pues vayáis ahora mismo Hablar a un sitio escondidísimos Intentar poner alguna solución Y punto pelota, ¿vale? Porque como me vea Ari y Sergi Junto con vosotros Sabrán que yo estoy compinchar con vosotros Y hoy sí que sí se va a liar Si no, ¿vale? No, eh Bueno, Martina está ultra me basura en la llave ¿Vale, Martina? No sé, tío Lo siento, eh Lo siento porque ya me ha pasado esto Pero... Yo sé que es por chivarte, ¿no? Que yo no me he chivado de verdad Te lo prometo Anda y vete por allá Chicos Chicos, pero que... De verdad que yo no he hecho nada Vale, Maximo Squad De verdad Es que me cabrea un montón esta situación, tío Cuando yo no he hecho nada Que la gente me acuse, tío Pero es que me ha acusado Martina en plan No, 100% ha sido alta Cuando yo no he dicho absolutamente nada De verdad que no he dicho nada, tío Hoy de verdad que se va a liar más que nunca Así que lo único que os voy a pedir, Maximo Squad Y es que absolutamente todo el mundo Le deis al botón maldita mente rojo Que es totalmente gratis Subimos los diarios Absolutamente todos los malditos días A las 8.40 Sin fallar Todos los días hay diadas De las cuales no os vais a aburrir en la vida Así que suscribiros Para entrar en la familia Que más rápido está creciendo en todo YouTube Quieres entrar a la familia más leal Más guay Más super mega entretenida Y más molona La maldita Maximo fucking Squad Que vivimos al Maximo Suscríbete Que es totalmente gratis Y dándole a este botón Los diarios a las 8.40 Activaros la maldita alarma Si ya no os he comentido Pues no os suscribáis A mí me da absolutamente igual Si el que te pierdes en el entretenimiento Eres tú Y por cierto Lo estáis reventando Cuanto esto ArtaModa.com Estos modelos Ya prácticamente nos quedan Los modelos de Arta Vive al Maximo Ya están en escasez Habéis agotado Un montonazo de camisetas Sois legendarios Y si todavía no tenéis El maldito merch Que está super mega Ultra chulo ArtaModa.com Lo tenéis en la primera línea de descripción En vídeos 24 horas 100% algodón Decirselo a vuestros padres Para que os compren Un montonazo de camisetas Porque un montonazo de personas Llevan las malditas camisetas Y esas son las personas Más guays del maldito planeta Si vosotros también queréis ser guay Pues ya sabéis ArtaModa.com Y Arta la invasión máximo Top número maldita Solamente una en Amazon Esa es otra prueba De que somos la familia Más fuerte Absolutamente Todo maldita mente Youtube Seguimos en top número 1 Y el libro está en premeto O sea todavía Ni siquiera ha salido Y sigue top número 1 O sea What? El 10 de noviembre Sale oficialmente Así que también lo tenéis En la descripción Para leeros Y enteraros Absolutamente Todas las aventuras Que me pasa En Arta Y la invasión máxima Vais a alucinar Es una lectura Súper mega Ultra interesante Con 180 páginas Llenas de texto Llenas de ilustraciones Súper guays Y reservadlo ahora mismo Porque también se van a agotar Y no vais a tener el libro Para el 10 de noviembre Y empezar a leerlo Porque ya sabéis Que absolutamente Todo el mundo Que empieza a leerlo El 10 de noviembre Me mencioné por Instagram Que está justamente aquí Que ya somos más de 400 mil O sea No paramos de superar metas Os voy a estar publicando En las historias Y ahora sí que sí Hay que solucionar Absolutamente todos los temas Que sinceramente A mí me están calentando La maldita cabeza Seguro que lo he contado hasta Segurísimo Porque es el único Que lo sabía Seguro que se lo ha chivado Tío Siempre va de buenas Y luego Y siempre es a nosotros Me parece muy injusto Yo no sé Parece que mi hermano Mi propio hermano Me quiere hacer daño Ya porque siempre Siempre es con Ari Con Ari Con Ari Con Sergi Con Sergi Con Sergi Y nunca puede decir Algo nada malo Es que me parece muy raro Que él es el único Que lo sepa Y casualmente Dos metros después Lo sepan Ya o sea Es o se lo ha dicho él O nos ha despiado Que lo dudo Porque hubieran entrado A la habitación Chicos A ver Que de verdad Os lo prometo Que yo no he sido Se lo juro Martina Te lo juro Te lo juro Que no tengo ni idea Que de verdad Que no tengo ni idea Pero os lo juro Que yo no he sido No sé Pero por una vez Que no he sido yo Que de verdad Que no he sido yo Tío No pues no te fíes Pues ya no te fíes Ni de tu hermano Y hazlo que quieras Martina Porque yo no he sido Así está de claro Yo no he sido Lo pillas o no lo pillas Si dice que no ha sido Será que no ha sido Pero entonces ¿Cómo se ha enterado? Sí que sé cómo se ha enterado Se ha enterado y punto Vosotros lo habéis cagado Y ya está A ver A ver A ver A ver A ver Que lo hemos visto 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 Y tú ¿Y tú qué Martina? Cansar un caldo ¿Y tú me puedes decir ¿Y tú Oliver? Yo nada ¿Y tú no me habías dicho Que sabías tanto que me quieres? Tengo libertad Puede ser lo que me quieres Él no he sido yo ¿Sabes? Sí Tanto que lo has visto En las grabaciones Y ahora de repente Me ponen los carros Eh, 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 eh Chicos, chicos Ya está Ya está Pues yo a Oliver Le voy a retar A un combate de boxeo No, no, no Chicos ¿Queréis hacer un combate de boxeo? No, 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 no Tanto ahora que ¿Queréis hacer un combate de boxeo o no? Sí, sí, sí Sergi, ¿tú estás dispuesto A pegarte con Oliver? ¿Sí o no? Sí Oliver, ¿tú aceptas su duelo? Sí ¿Tú? No, tío, yo no ¿Por qué? Que la venida no nos arregla las cosas Tú ya sabes menos ¿Cuál es tu respuesta? Que no, que no O sea, que No, pero ¿por qué no? Eh, ¿por qué no? Te me relajas Yo os apruebo el combate Siempre y cuando yo esté de árbitro No protecciones Chicos, chicos, chicos Silencio, silencio Silencio, silencio Yo ahora mismo voy a pedir votos A los demás integrantes de la Maximo House Mientras que vosotros cuatro Tenéis que completar vuestro voto Es un sí o un no De momento Ya no Te vas a fumar por culo Y te pebas en otro sitio Oye, oye Tú cuidado, eh Hermano, hermano, hermano Necesito tu ayuda, tu consejo ¿Qué estás haciendo? Comer pipas ¿Por qué comas pipas? Porque tengo hambre Nagle, necesito tu ayuda Oliver y Sergi quieren hacer un combate Combate de boxeo Y estamos discutiendo ¿Deberían de hacerlo o no? ¿Sí o no al combate? Rotundamente no a la violencia ¿Por qué? Ah, porque no soy partidario de la violencia Pero no es la violencia Es un combate de boxeo Contra las protecciones y todo No, no, no Yo no participo en eso Pues nada Un voto a que no Mecario, mecario, mecario Escúchame, escúchame Necesito tu pie Un sí o un no Básicamente Oliver y Sergi quieren hacer un combate de boxeo entre ellos No, 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 no ¿Por qué? Porque no, bro Porque un combate no, tío ¿Qué vas a llegar a lo físico? ¿Qué ha pasado? A ver, para que Hermano, que es un combate de boxeo Que no se van a reventar las cabezas Es un combate tranquilo de boxeo Así que tú votas que sí o que no Que no, bro Que esto empieza con Si estamos aquí de cachondeo Le da un golpecito uno al otro Prefiero, prefiero preguntarle la opinión a la Maximo Squad Que es la gente que más me importa Vamos a preguntarle absolutamente a la Maximo Squad Si Sergi y Oliver se deberían de pegar por las novias A ver, la pregunta seria de este vlog es ¿Debería de Oliver y Sergi pelearse a boxeo? Sí, sí, sí ¿Por ellas? Sí, sí Pues yo en vuestro combatito no pienso participar Qué pena Chicos, chicos ¿Habéis decidido ya? Sí o no Sí ¿Va a haber combate o no? Sí ¡Vamos! ¿Harta, en serio? ¿Quieres elegir la violencia? Madre mía Yo no he dicho nada ¿Qué por ejemplo das? Yo no he dicho nada Que es un combate de boxeo Controlado con cascos Y con maldita mente guantes Así que bueno ¿Estamos todos de acuerdo en hacer un combate? Sí Yo lo único que digo Que es que el que pierda Se irá de casa para siempre Quiero un combate limpio Quiero un combate sin trampas Oliver, tu casco está bien hecho ¿Tu casco bien? ¿Sergi? Sí ¿Estáis preparados? Así que harías la vuelta atrás ¡Tres, dos, uno! ¡Esto va a ser el final de la forma! ¡Vamos, vamos! ¡Chavales, vamos! ¡Chavales! ¡No me da esa fuerte! ¡No me da esa fuerte, chicos! Hay que hablar la cosa ¡Pero Oliver, 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 Oliver! Hay que hablar la cosa ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Empujones no, eh! Empujones no, eh Si no, vas a tener una molestación ¿Vale? Que el combate siga ¡Ya! ¿Qué haces? ¡Uno! Eh, chicos, aquí por favor Sergio, ponte el casco Porque si no Vamos a tener una pequeña desgracia ¡Precaución! La precaución de lo primero Chicos, por favor ¡SIGAMOS LA PRIMERA RONDA! ¡Ah! Ahí va Oliver que está quieto ¡Sergi que quiere venir! ¡Pero no! ¡Sergi, sergi sube los brazos, hombre! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bloquea golpe! ¡Viene Oliver, viene Oliver! ¡Ahí va Oliver! ¡No! ¡Sergi, se ha pasado! ¡Oliver, que defiende! ¡Se sigue pegando! ¡Lo pegando! ¡Lo pegando! ¡Lo pegando! ¡Lo pegando! ¡Tico! ¡Toma! ¡Oh! 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 ¡Pi, pi, 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 pi ¡Primera ronda! ¡Padre mía! ¡Primera ronda, primera ronda! ¡Qué intensidad, muchachos! ¡Qué intensidad para no irse de la V digging ¡Máximo House! Y ahora vienen las votaciones ¡La primera ronda, para quién será? ¡No ha habido un knockout! ¡Nadie se ha caído al suelo! Bueno, bueno, Sergio ha estado poli más cerca Porque sigues, ¿verdad? Porque tú lo has empujado Por lo cual, becario, tu voto para quién va ¿Quién crees que lo ha hecho mejor? Para Sergio porque ha remontado de una forma espectacular Mi voto va para Oliver Oliver, Ari Yo es que lo siento mucho, Sergio, pero Oliver Va para Oliver, de un beso Y mi voto, señores y señoras Para definir la primera ronda Va a ser para Oliver ¡Vamos! ¡Vamos! Con el árbitro no, ¿eh? Así que, ¿qué comienza la segunda ronda? De momento fue así Perdiendo 1-0 Oliver, que sabe que tiene la posibilidad de ganar Que esto es a tres rondas Si gana ahora mismo, gana totalmente Oliver Ahí va Sergio, que sabe que tiene que ir a ganar Sergio, que te he cambiado un par de puñetanzas con Oliver Sergio, su revolta le pega la gaita Le pega la gaita, Sergio, cúbrete Oliver, que va a decir el ataque Sergio, tienes que defenderte Que buen primer ataque de hoy Sergio Sergio, está muy tranquilo Cúbrete, hombre Cúbrete, hermano Vamos a ver Vamos, Sergio Le doy la ronda Le doy a todo Chicos, 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 chicos Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos, chicos Os veo muy alterados Tranquil por la cora Que siga el salto Último Vamos Vamos, vamos, vamos De momento, Sergio Está muy confiado en sí mismo Oliver, que le llame para el compadre Dale, va Vamos, vamos Sergio sabe que tiene que ir a ganar esta ronda Pero Oliver es un titán Ojo Intercambio de golpes Intercambio de golpes Sergio sabe Sergio sabe que tiene que ir a ganar Oliver, que aguanta tranquilamente Sergio tiene una ventaja sobre Sergio Es más grande Está más capacitado Tiene que ir a ganar Sergio sabe que tiene que ir a ganar Sergio sabe que tiene que ir a ganar Diabólico O sea, lo que ha pasado Es tan diabólico, chavales Segunda ronda, vamos Acabadísimo Yo lo veo un poco mareado Oliver, ha doliado Estoy bien, no pasa nada Votaciones de la segunda ronda Esta sí que lo tengo clarísimo Bro, ese golpe ha sido magistral ¡Vamos, franera! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Ari, tu tercer voto! ¡Sergio! ¡Para Sergio! Y bueno, pues chicos Obviamente después del reventón Que le ha metido a Oliver en la cabeza Después del knockdown Que le acaba de meter Este pedazo de señorito Que es una hormiga atómica ¡Legó, tu voto para Sergio! ¡Sergio! No va a rondar ahora Chavales Última ronda ¡Qué comienzo! ¡Losotros somos el definitivo ronda! Oliver Oliver se va a decidir que se va a ir de casa Sergio que sabe que puede aguantar tranquilamente Oliver es un titán que aguanta tranquilamente Vamos a escuchar lo que habla Ven, cagón Ah, vente tú Ven ¡Hop! ¡Holo! La esquiva, la esquiva ¿Qué es lo que me da a volver? Se empezó ya dentro de la vuelta Sergio que se abraza Oliver que va a pasar Sergio tranquilamente Sergio que aguanta Sergio que sabe que le puede vender Pero Sergio que me lleva a todas las horas Ahí va a volver Ahí va a volver Que va a estar ¡Viva! 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 real real estáis bien chicos lo primero que no tiene ganado votaciones votación yo un claro empate totalmente en contra de esto pero ha ganado sergi y falta mi voto de la primera edición del combate de boxeo para quedarse la maximo house es para parte los chicos yo creo que ha sido un empate clarísimos habéis caído los dos la primera ronda ganado tú la segunda ronda las ganas tú vais a querer una revancha si o no sergio también quiere una revancha así que nada yo creo que ha sido espectacular el mejor combate sin duda que he visto el caso es que vamos finalizando el vídeo muchísimas gracias por ver este pedazo de la cuantos la es para un segundo combate un desempate 70.000 70.000 likes para un desempate ponidos a la máxima suscríos a cada que es totalmente gratis porque mañana a las 8 40 va a haber otro blog y pasado otro 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 y nunca en la vida os vais a morir yo soy harta y como siempre digo vive al máximo soy del iceberg puto amo soy del ve y nadie puede conmigo